La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Su victoria está en vencer la muerte Ahí está la clave Amén Si usted entiende eso Usted es cristiano El cristiano es El que cree en la resurrección El que cree que Jesucristo Murió por nuestros pecados Pero principalmente Nuestra Palabra de Fe Que predicamos Es la resurrección Ahí está la clave ¿Qué predicamos? Resurrección ¿De quién? De Jesús Entonces por eso le hablamos a cada rato de vida eterna Porque si alguien Murió Y no fue que alguien lo resucitó Él Él Resucitó Y Él Con esa resurrección Con ese poder que tiene Siendo Dios y Todopoderoso Viene Nos enseña el camino Hacia Él Y el que en Él cree Le da vida eterna Ese es el regalo El regalo de la salvación es La vida eterna El regalo Cuando usted lo destapa Hay vida eterna Amén Entonces Como creyentes Somos los únicos Mucha gente cree que va a resucitar Pero en un animal Hay gente que cree Bueno hay gente que cree Que resucita todas las noches En animales Que se convierten en kuzucos Que vienen de una rata Y que resucitaron Y por eso Les faltan muchas vidas que pagar Y entonces Tienen que ir subiendo de nivel El problema gnóstico El problema De las culturas Indúes Que creen en la resurrección Pero No en la que nosotros creemos Ellos creen que Van a resucitar Pero de una manera diferente No como nosotros lo entendemos Así de que hay gente Que no entiende La resurrección Y de eso vamos a hablar ahora Amén El primer día de la semana María Magdalena Fue de mañana Siendo aún oscuro Al sepulcro Y vio quitada La piedra del sepulcro Entonces corrió Y fue a Simón A Simón Pedro Y al otro discípulo Aquel Al que amaba Jesús Y les dijo Se han llevado Del sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde le han puesto Y salieron Y salieron Pedro Y el otro discípulo Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa Que Pedro Y llegó primero Al sepulcro Y bajándose a mirar Vio los lienzos Puestos allí Pero no entró Luego llegó Simón Pedro Tras él Y entró En el sepulcro Y vio los lienzos Puestos allí Y el sudario Que había sido Había estado Sobre la cabeza De Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado En un lugar aparte Entonces Entró también El otro discípulo Que había venido Primero al sepulcro Y vio Y creyó Porque aún No habían Entendido La escritura Que era necesario Que él resucitase De los muertos Y volvieron los discípulos A los suyos Oremos al Señor Padre gracias te damos Por la oportunidad preciosa Que nos das el día de hoy De estar en tu casa Para poder aprender Acerca de La magnificencia De tu palabra La resurrección En el nombre de Jesús También te pedimos Que seas tú Con aquel que no te conoce Con el necesitado El necesitado De oír tu palabra El necesitado De la salvación Gracias Señor Por todo lo que nos das Amén Y amén Gloria A Dios Puede tomar Su asiento Bueno Aquí hay algo muy importante En este En este primer punto Que vamos a tratar El día de hoy Y es en lo que nosotros Creemos Como cristianos El cristiano evangélico Cree Y eso es lo que a nosotros Nos da más Golpes Por parte del mundo Que nosotros le hablamos A la gente Que somos salvos Y que vamos a resucitar Y que vamos a resucitar Miren Eso choca En cualquier Incrédulo Nos llaman Ignorantes Estamos locos No sabemos No sabemos lo que hablamos Nos dan atol Con el dedo Nos engañan Porque la gente Aunque sea creyente No creen En la resurrección Hay Enseñanzas Equivocadas De la palabra de Dios Donde se le enseña A la gente Que si Dios quiere Va a resucitarlos Si a él le gusta Si a él le place Dependiendo de lo que usted hizo Si usted hizo buenas cosas Entonces Dios tal vez Se apiada de usted Y entonces usted Va a estar en su presencia Bueno No Es la gente la engañada Es que los han engañado Pero los que redactan Esas ideas Ellos saben muy bien Lo que están haciendo Por eso es que nosotros No criticamos al catolicismo Al católico Jamás Está bien lo que ellos hacen De recordar Admiremos eso Es admirable La fe que tienen El católico Pero la fe Del catolicismo No es la misma Que la que nosotros tenemos Es muy diferente Está muy distante Porque También Tenemos que entender Que la palabra de Dios Nos va indicando Cuál es el camino Y ya lo vamos a ver Espérenme un momentito Ya vamos a ver claramente De qué se trata esto Cómo es que llegamos A la conclusión De que usted tiene que Buscar dentro de las escrituras Que la voluntad del Padre Es que usted vaya a la resurrección Y cuál es el camino Entonces va enseñando Por medio de la palabra de Dios Cómo es la enseñanza Para esa conclusión Entonces Analicemos lo que pasó ahí Y nos daremos cuenta Que ni aquellos Que lo andaban oyendo Todo el tiempo Y andaban a la par de él Entendieron De que él tenía que resucitar Le decían que sí Pero en su adentro No le creyeron Porque estaban esperando Ver en el sepulcro Porque se fueron llorando Después de que lo capturaron Lo abandonaron Muchos ni a la cruz llegaron Solamente María Y el que amaba a Jesús Al que le iba a dejar la casa María Y ahí a tu hijo Y ahí a tu madre Y María misma Dice una frase Bien importante Cuando el Señor Jesús Comienza su ministerio Hagan lo que él dice Y él dice Que lo sigamos a él Y él dice Que hagamos la voluntad Del Padre Y la voluntad Del Padre Es haber entregado A su hijo Para resucitarle La voluntad Del Padre Es que usted Venga al arrepentimiento En el libro de Juan En este mismo libro Lo vamos a ver En los primeros capítulos En el capítulo 6 Ya lo vamos a leer ¿Cuál es la voluntad Del Padre? La voluntad del Padre Que usted se salve Por medio de creer En la resurrección Por medio de creer En la potestad Que Cristo tiene De quitar la vida Y ponerla Y dice Yo la pongo Y la quito A quien yo quiera Él no anda preguntando A quien le va a poner La vida Y a quien se la va a quitar Por eso es que muere Gente a cada rato En este día Que triste va Para la gente Tener que Velar a alguien Un viernes Santo Hermano Y toda la gente Dice Ah fíjate que no puedo No te pude acompañar Y por qué Andaba en la plaza Mira el gran amor Ay si me hubiera avisado Antes Hermano Y como le va a andar Avisando Antes que acabe de morir El familiar Ay si hubiera sabido Y por qué no me dijiste Que estaba bien enfermo Si es que se acaba Acaba de morir Un accidente de tránsito Si lo acaban de matar Si bien sabías Que estaba viejito Que triste Para mucha gente Y alguien dice Lo más triste Es enterrar a un hijo Un 24 de diciembre O velarlo Velarlo Enterrarlo Pues ya llega en la noche Y tiene que descansar Pero un 24 Toda la gente Celebrando El nacimiento Dándose abrazos Besitos Hipócritas Del día 24 Y el 31 Y la gente sufriendo Estamos aquí Combinando dos cosas Que pasa después de la muerte Resucitarás Tendrás vida después Realmente ¿Tú crees? Nadie 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 Y después de Jesús Se murieron también Fíjense que Lázaro Resucita Y se muere Porque Lázaro No está vivo El hijo de la vida De Naín Los muertos Que resucitaron Cuando le lanzaron El cuerpo de Eliseo En la Biblia Que los huesos Volvieron a tomar Sus tendones Su sangre Todo Todo Le volvió a formar Todo Delante De la gente Y empezaron A caminar Y hablar Y tenían vida Y todos Esos Se murieron No están Vivos Están muertos Están esperando La venida Del Señor Lázaro Muy probablemente Murió Después De la venida Del Señor Probablemente Entonces Si murió Después Va a resucitar Con nosotros Pastor Pero usted Cree eso Esa es la Pregunta El mío Si nadie Nos ha podido Explicar eso Si nadie Ha venido Del cielo Para decirnos Si es cierto Yo vengo A testificar Que yo me morí Y estoy vivo Hay gente Que dice Que se murió Pero ya cuando Le dicen a usted Que se murieron Y que fueron Al infierno Y están vivos Es un gran falso Es un farsante Hay gente Hay gente Que le dice Mire yo estuve Allá en el Señor Muy pero muy Pero muy probablemente No se murió Tuvo alguna Situación De desconexión De este mundo Pero muerto 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 No ¿Por qué? Porque dice Jesús Que Él es el primero De la resurrección No puede haber otro más Así de sencillo Yo conozco la historia De un tipo Que anduvo dando Testimonios Por todos lados Que Dios Lo había resucitado Que Dios Dice Él Y es cierto Estaba tan tostado Y tan endrogado Pero bien endrogado Hermano Que cuando lo llegaron A traer Lo metieron En una bolsa Y le pusieron El cíper Y Él oyó El cíper Va Y lo llevaban Para la muerte Ah pues de allá Dice que resucitó Digamos que sí Entonces ese hombre Tiene que andar Agradecido con Dios No Vino a la iglesia No aquí Se metió El evangelio Medio le hicieron Mala cara Se volvió al mundo A mí me bajó Doscientos dólares Me los prestó Y no me los pagó Sí Hasta me duele Todavía siento El olor de la loción Que le regalé extra Y por qué Le regalé Dije Un año Le dolor Gusto Ay ahora otra vez Me lo encontré Después en una En un lugar Y le digo ¿Qué estás haciéndole? Con otra señora Que no era la de él Aquí me ha Disculpame Que no Que fíjate Que no Pero es que vos A ver No nos engañemos Necesitaba Nacer de nuevo No pudo haber sido Y si yo le digo El nombre No mejor Ni se lo digo Porque es bien famoso Si yo le digo El nombre A usted Ah ya sé Quien es Mejor no Pero lo que sí Le digo Que no es cierto El único Que ha resucitado El único No hay otro Es Jesucristo Y de él Lo que tenemos Es La historia Que nos cuentan Otros Que lo vieron Que dice Pedro Haberlo visto Que dice María Magdalena Haberlo visto Que dicen Los discípulos Vivos Menos Judas Haberlo visto María La madre de Jesús Lo volvió a haber vivo La única La única Que sabía Quien era El niño Que ella había criado La única Era ella Y su papá José El padrastro De Jesús Eran los únicos A ellos Se les había revelado Y al niño Que estaba en el vientre Su primo Juan Él percibió Entendió Que la vida De Jesús Era la que se aplicaba Para el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Entonces Juan Muere antes No podemos Preguntarle a Juan María Le habían ordenado Piquito cerrado Incluso María Cuando Jesús Andaba predicando Se lo impedía No le gustaba Ver que su hijo Estaba en peligro De muerte Porque en aquel entonces Poner una rebelión En contra del gobierno judío Del gobierno romano Era penado con muerte Era llevado a la cruz Jesús murió Como un malhechor Como un traidor Como alguien Que traiciona La 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 ciudadanía romana Como un asesino Murió como asesino Por nosotros Murió por malhechor Por nosotros Pero no estamos hablando De la muerte Vamos a seguir hablando De la resurrección De eso le hablamos El viernes Ahora toca la resurrección Pero lo curioso es Que esa es la base Fundamental De nuestra fe Nosotros no fundamentamos En algo Que es tan grande Que no puede ser enseñado Si no es por medio De la fe Cuando yo vine A los pies de Cristo Yo no entendía La resurrección Yo entendía Que tenía que venir A dar gracias A alguien Que me había salvado La vida Eso era todo Yo prometí Venir a la iglesia Sin ser creyente Sin ser creyente Entré Y me gustó Imagínate Y no me hubiera gustado Porque hay gente Que viene a ver Si le gusta Ay si me gusta Es bien bonito ¿Verdad? 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 Si predico bonito Lo que le tiene que interesar Si le estoy hablando De Cristo Si yo le hablo De Cristo Siempre cuando usted venga Estamos bien La bonita Es la palabra de Dios Tu palabra es Dura Es clara Dijo el Señor Tu palabra es fiel No es mentirosa Es verdadera No engaña Entonces Lo que nosotros creemos Es lo que pasó aquí Dice que María Magdalena Se le olvidó Que el Señor Iba a resucitar Y ya no les había dicho Que iba a resucitar En tres días Voy a Este templo Se desarma todo No queda piedra Sobre piedra Pero en tres días Este templo Lo vuelvo a levantar Y se refería a su cuerpo Al templo santo Porque Jesús Era santo hermano No se puede Usted no se puede Comparar en nada A Jesús Usted puede seguir su camino Pero compararse a Él En nada Jesús es perfecto Nosotros ni en lo físico Herman Todos tenemos defectos Unos son muy altos Otros muy morenitos Otros que tienen Bueno Yo antes No sabía que los Camananzas eran defectos De la cara Un día Un día Estaban explicando Que los Camananzas son defectos Son personas Que tienen defectos En sus quijadas Se les ven Bonitos El mentón Va a un gran hoyo Aquí Bien chulo Y las mujeres Se enamoran De los hombres Barbuditos Con un vecino Pero son defectuosos Pero Y si son muy bonitos Usted ya sabe Un hermano De Ricky Martin Pero miren Lo que pasa Usted está creyendo En algo Que usted no ha comprobado Y eso es lo grandioso Y lo hermoso De ¿Por qué somos hermanos En Cristo? Porque creemos En lo mismo Pero no todos Lo entienden Eso es lo que yo quiero entender Que usted entienda hoy Que no todos Entienden esto Porque si yo me voy Por Zaybaba Entiendo otra cosa Si yo me voy Por los gnósticos Entienden otra cosa Pero el evangélico El cristiano El de hueso colorado El voto duro Del señor Amén Bueno nosotros No cambiamos de partido Me molesta La gente Que cambia de partido Usted tiene que haber Voto duro Amén Del señor Siempre votar por él De todos modos Él va a llegar a ser Presidente De todo el mundo Ni de todo el universo De un país hermano Único Déselo a él Y él no es empresario Tampoco hermano Ni tiene supermercados Ni tiene camiserías Ni tiene Ventas de hilos Ni nada de eso El señor Es el dueño De todo el universo De las tres empresas De esas juntas Que le digo Él es el dueño De todo Pero a él No lo reconoce Usted sí Usted es más rico Que toda esa gente Lo que pasa Que usted no sabe Lo que usted no lo entiende Todavía Usted mira su pobreza Usted lo que ahorita Mira es su bolsa Usted lo que ahorita Mira son las ollas Que tiene Lo que no hay en la red Es lo que usted mira Nada Eso es lo que mira ahorita Usted no mira Que usted es rico Usted no ve Usted no ve Las grandezas Que Dios ha hecho Para su vida Claro La tristeza La pobreza Existen Pero dice el señor Si eso es temporal ¿Cuánto señor? Mira Lo más Lo más Lo más 80 años 80 años 80 años de pobre Sí 80 años Rapidito pasan Porque yo le pregunto A don Cristóforo Los Columbo Ya está muerto Hace como 500 años Murió O menos La única que no se muere Es la reina Isabel Allá A ver que pacto Ha hecho señora Que nunca Nunca cede el trono En que desde la primera Guerra Mundial Está señora de reina Y todavía está ahí Pero un día de estos Se va a morir Y si no acepta al señor Por más rica que sea En esta tierra En la otra Va a ser pobre Por eso que a mí me encanta Cuando un rico Recibe al señor A mí me gusta Que los ricos Los más millonarios Del mundo Acepten a Cristo Yo me siento contento Cuando me dicen Que Que Saben de aquellos Grandes rockeros Músicos Locos Drogadictos Y que al final Hacen declaraciones De que creen En el señor Jesús No hombre A mí me encanta Cuando yo oigo Esos testimonios Y cuando veo A los pobres Pobrecitos Que aceptan a Cristo No hombre Dígate Ya la hizo Si no se ha dado cuenta Que está siendo rico Ahora Que va a vivir Eternamente Con el señor Y va a ser Coheredero De todas las cosas Que él nos ha prometido Que él es el dueño Del universo Usted hermano Que va a andar pidiendo Tierra En este lugar En este lugar La casita del fondo Si Dios le va a dar Todo el universo Y dice que aquí Vamos a volver a habitar Esa va a ser la muestra Porque yo siempre Porque yo siempre me he preguntado Yo pregunto Yo pregunto Al señor Yo no le cuestiono A mí me gusta La frase En la cual María pregunta No como Preguntó El papá De Zacarías El papá De Juan el Bautista Las preguntas Son similares Y como será esto Preguntó María Y como será Yo nunca lo he visto Que una mujer virgen Quede preñada Como será El Espíritu Santo Depositará En ti Al niño Y le llamarás Jesús Su nombre es Emanuel En cambio Cuando le dijeron A Zacarías Que su mujer Iba a quedar preñada Y como será eso Lo que puso en duda Y el señor le dijo Ah pues para que No andes preguntando así Te vas a quedar mudo Hasta que el niño nazca Y la mujer le decía Que estaba preñada Y tenía 84 años Y la mujer Usted se imagina eso Y él ya bien ancianito De la iglesia Metido en la iglesia Mañana tarde y noche Y no creí Que el Mesías Iba a venir Y que antes de que Viniera el Mesías Tenía que nacer Uno que iba a anunciar El camino del señor Y él siendo de la iglesia Que supuestamente Lee la palabra No entiende Ese es el problema De muchos cristianos Que ya sabemos Para donde vamos Y todavía andamos dudando A mí me encanta Preguntarle al señor Señor pero Y como voy a saber Esta es la pregunta Favorita mía Y como es que yo Como señor Como será eso Que yo voy a saber Que yo viví En la época De los años 70 80 90 2000 2010 Y primero Dios Dios me permite El 20 El 30 Y el 40 Y el 50 El 60 Y el 70 Amén Hasta llegar a los 100 años Para llegar hasta el 2070 Si es que Dios no ha venido Y bien enterito Yo no quiero que me hagas crecer La pancita señor Amén Yo quiero morir Así Así rectecito Si vas a quedar Hijito Amén Bien rectecito Vas a quedar Paradito Así bonito Y te van a enterrar Parado por eso Bueno bien Como será señor Que yo voy a saber Que yo Te acepté Porque dice Que cuando pasemos Al otro lado No nos vamos a acordar De nada Que esta tierra Pasará Entonces la respuesta Del señor Es esta La gran comprobación Los voy a volver A traer a la tierra El bien Nos podría llevar A la tierra prometida Allá La nueva tierra La nueva Jerusalén Esta tierra pasó Y todas las cosas Pasaron Y aquí las cosas Son hechas nuevas Esta tierra desaparece Y nos crea Una nueva ciudad Jerusalén En la Jerusalén Celestial Ese después O sea Señor Si Vas a venir a la tierra Si Y vas a volver a Popa Si Ay yo quería volver A nacer en Alemania No a Popa te toca No hay predicada O no Pero cuando vengas Vas a ir al super selecto A comprar Sin dinero Y sin precio Usted va a llegar A pedir De mesto De mesto De mesto De mesto Amén La gran carretilla De comida Hermano Porque a usted Le gusta hartarse Si no Usted va a pedir Hasta pupusas Empaquetadas Hermano Y viene Usted va a pasar Ahí Y cuando lo vean No, no, no Pase, pase, pase Usted es cristiano Dele directo Todo lo que usted quiera Y viene el inconverso Detrás de usted Verdad El judío Inconverso El que no quiso creer El que aceptó Hasta que Cristo Lo vio venir Ese tiene que pagar Por no haber creído Por haberse quedado vivo Después de que Cristo Viniera Y la gente de Apopa Que no quiera creer En Cristo Y de cualquier lugar Del mundo Estén en Roma Estén en Italia Estén en Estados Unidos Estén donde Estén Si mueren Sin Cristo No van a venir Al milenio No van a venir Solamente van a ver Cristiano y judío A nivel mundial Los judíos Humanos Ellos tienen que esperar A que pasen los mil años Si no No ven la vida eterna Entonces ¿Qué pasa con las personas Que no entienden esto? ¿Qué pasa con el que no cree En la resurrección? Ese está peor todavía Pero para el mismo lugar van Crean o no Sea malo O sea bueno Pero sin Cristo De nada sirve Usted puede ser una persona Que me pudo haber regalado Toda la ayuda necesaria Puede donarme esta iglesia Puede venir y decir Pastor yo voy a dar Dos millones de dólares Ahí para que construyan Un templo bonito Ahí en Apopa Diez deme si quiere Y yo le aseguro Que los cuido bien No me los voy a agarrar Voy a agarrar un poquito Pero no mucho A mí Pero le aseguro Que los cuido bien A mí hay gente Que me da dinero Pero en cantidad Yo le llevo las cuentas Mira esto me dio Aquí está el puente Acabalito Eso fue una característica Que me enseñó mi abuelo Era árabe Era negociante El maestro es Palestino usted Pero me enseñó a ser honesto Y me dijo Mira El pisto no se toca ahí Usted tiene que sustentarse Con lo que le den No se preocupe Porque era evangélico también Toda su familia Lo rechazó Porque eran musulmanes Pero mi abuelito Se hizo evangélico Y en esa época Yo ni creía en el evangelio Pero yo lo miraba Honestamente Quizás me hablaba de eso Al ver que yo me agarraba Las moneditas de mi mamá Las coritas Y me decía Mire hijo Eso es malo Pero lo que sí Es que quiero entender Si usted Yo quisiera Regalarle a usted Este conocimiento Que si usted ha entendido bien Que es la resurrección Usted sabe bien esto Porque aquí enseña Y dice Que no solamente María Magdalena Después vemos también A los discípulos Dice que le fueron A contar a Pedro Y Pedro salió corriendo Y con el otro discípulo El que amaba Y ese salió corriendo Pero llegó al sepulcro Al llegar al sepulcro No entró al sepulcro Pedro lo alcanzó Entró de un solo Vio los lienzos Salió y le dijo Mira es cierto No está Entonces las mujeres Andaban preguntando Que donde lo habían llevado El cuerpo Y mire lo que dice Más adelante Y esto me encanta Versículo número Nueve Porque aún No habían Entendido La escritura Que Cristo Resucitó De los muertos Ahora Ya resucitó Queremos el primer testigo Queremos saber Si hay quienes Pueden testificar De esto Dice la Biblia Que hay Restos de testigos Que habían 500 personas Que lo vieron vivo Y esos 500 Parecen salvadoreños Contándole medio mundo Pero que dicen Que el israelita O el que vivía En Palestina El palestino Y el salvadoreño Tienen muchas cosas En común Le gusta el chambre Los palestinos Miran que un carro Choca Y todos salen a ver Hoy entre balazos Y salen a ver Igual que nosotros Usted dice Que se esconde Mentira Yo lo he visto Está oyendo Los balazos Se mete al cuarto Pero abre las ventanas Y uno Vaya bicho Quédense ahí Y usted De metido Imagínese Si o no No Quédense ahí Y usted sale Abre medio La puerta Para voltear A ver Somos metidos Herman ¿Y para qué? Para contar Que no nos cuenten A nosotros nos gusta Nosotros ver Es más Cuando hay un accidente De tránsito Nosotros hasta nos imaginamos Cómo fue Si o no Somos expertos La policía no sabe nada Nosotros les decimos Ah no mira Lo que pasó fue esto Aquí chollón Mira aquí está el chollón De llanta Mira aquí frenó Hasta allá fue a detener Mira aquí le pegó primero Aquí fue después Somos metidos Nos gusta Nos gusta contar historias Por eso es que Dios Escogió a ese pueblo Porque ese pueblo Es experto en contar La historia De generación En generación Sin necesidad De escribirla A nosotros Nos falta eso Nosotros no hemos Aprendido A contar Las historias Nosotros no hemos Aprendido A contar De generación En generación Yo le aseguro Que usted no sabe Quién fue su tatarabuelo Usted sabe Anantillo Quién fue su abuelo Pero su tatarabuelo No sabe quién fue Nosotros tampoco Le vamos a enseñar A nuestros hijos Quienes fueron sus abuelos Ni sus tatarabuelos Nosotros nos olvidamos Rápido El pueblo judío No es así Al pueblo judío Le dicen al niño Mira vos Soy de la tribu de Isaacar ¿Por qué? Porque fíjate Que Isaacar Tuvo un hijo Que se llamaba Entonces vos venís De esta descendencia El sermón Del día de hoy Como a mí Se me había escapado La semana pasada Yo le había puesto El que perdió El apellido Jeroboán Ese lo voy a dejar Para la otra semana Hay gente hermano Que Dios le quitó El apellido del mundo Imagínense Que Dios dijera De aquí para adelante No van a ser Ningún López Ni un López Voy a raer De la tierra A los Abdalá Y no van a ser Ningún Y dice la Biblia Que a todos los hijos De Jeroboán Los mandaron a matar Hijo de Baaza Es el sermón De la otra semana Día domingo Venga tempranito Aquí vamos a estar A las 10 de la mañana Las personas Que pierden El apellido Ay Este perdió El apellido ¿Y por qué? Oye como la señora Pues ahí lo pierde Dice Andan afligidos Que va a perder El apellido En la cultura hebrea No importa Si sos hijo de hombres Manténese el apellido La mujer Le ponen primero El del hombre Y si es mujer Le ponen siempre El primero de su padre Esta es hija De Zorobabel Ahí no perdieron El apellido Y solo habían hembras No les pusieron El apellido del papá Para mantener La genealogía Para recibir herencia Porque cuando ellas Se casaran Tenían que llevar El apellido del papá Primero Si no se perdían Entonces Dios Quiere que tú te llames Hijo de Dios Fíjate bien Lo que te estoy diciendo ¿Cuál es tu apellido? Hijo de Dios Les haré Él nos da la potestad Potestad es una patria De él Para nosotros La potestad De ser hechos Hijos de Dios De ser llamados Hijos de Dios O sea El mismo apellido De Jesús Hijo de David Nosotros Él nos da la descendencia Nosotros somos descendientes De Jesús No somos Espirituales No somos descendientes De Jesús Por medio de David Pero como a él le place Nos hizo hijo A todos nosotros Y la descendencia De él es más grande Que la de Abraham ¿Y cuántos tiene? Bastantes millones Y todos van a resucitar Si no se preocupe Usted y yo Vamos a resucitar Ahora bien La pregunta Que le quiero hacer Esta Y usted cree Si usted no cree No hable Pero si cree Diga amén Ah pues Veinte nos vamos Amén ¿Usted cree? Amén Vaya vamos Ya vamos como cien Amén ¿Usted cree? Amén Vaya vamos Ya vamos llegando Como a cuatrocientos Amén Yo sé que todos Vamos a ir al cielo Este no aparece Hermano Este yo lo veo Malacate Este tiene Este tiene talle Que No hermano Aunque usted lo vea Así de empurrado Va a ir al cielo Ese viejo De veras Le digo No, no, no No se preocupe Por la cara que tiene Careguante Tu viejo Mira Estirado Toda la vida Todo el alabando Como que Bravo Pero va a ir al cielo Hermano No se preocupe Él así es Así nació Y él dice que se iba a morir Dice Yo así voy a morir Ah pues si morí Vivo No le haga caso Pero va a ir al cielo Cuando ascendamos al cielo Seremos como hermanos Cuando vengamos de nuevo Solamente vamos a venir a comprobar Que era cierto Porque que tal si yo me voy al cielo Y no me acuerdo Nada de aquí O sea que el que se murió Ayer En Cristo Jesús Ya no se acuerda de nada Ahorita no Pero va a volver Y ahí se va a recordar 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 Mire que bonito es el Señor Nos da promesas Y nos dice Esta va a ser la muestra Porque siempre le preguntaban ¿Y cómo sabremos? Ay le dijo el Señor Cuando oigan de guerras Y rumores de guerras Entonces serán los principios De los dolores de parte Será el principio del fin No el fin Será el principio Qué bonito es esto Aprender y entender Lo que dice aquí el Señor Porque aún no habían entendido La escritura Que era necesario Que Él resucitase de los muertos Busquemos Mateo Veintisiete Mateo veintisiete Versículo sesenta y tres Lo tiene Mateo veintisiete sesenta y tres Antes de morir Jesús dijo esto Lo tenemos Pasó esta historia Después de la muerte de Jesús Perdón Versículo Versículo sesenta y dos Lo tiene Veintisiete sesenta y dos Al día siguiente Que es después de la preparación El mismo día de la resurrección Se reunieron los principales sacerdotes Y los fariseos Ante Pilato Diciendo Señor Le dijeron a Pilato Nos acordamos Que aquel engañador Dijo Dijo Viviendo aún Después de tres días Resucitaré ¿Qué dijo? Después de tres días Resucitaré Fíjese de que los que andaban a la par de Él No se habían dado cuenta No se si me acaba de entender lo que le acabo de decir Pedro Juan Los hijos de Zebedeo Matías Todo lo que Jacob Barrabás No habían entendido Y que todavía no habían entendido Eso es En frente del sepulcro El mismo día Los guardias que estaban cuidando la tumba Se fueron corriendo a avisar Pero ellos llevaban otra versión Hay gente que anda solo oyendo Y entiende Pero no son salvos ¿Y cómo está eso? Que hay gente que entiende bien las cosas Pero se van a ir al infierno Nosotros lo único que nos hace falta Es prestarle un poquito más de atención a la palabra Y la vamos a ir entendiendo Por eso es necesario que usted se congregue Porque si usted no se congrega Queda de ignorante Por no haber venido a la escuela dominical Por no haber venido a recibir clases de escuela bíblica Por no haber venido a escuchar culto Por no haber venido a la iglesia a aprender Entonces ustedes conocen lo que se va enseñando Entonces dice aquí Diciendo Señor Nos acordamos que aquel engañador Dijo Viviendo aún Después de tres días Resucitaré Él dijo eso Entonces vienen y dicen Manda pues que se asegure el sepulcro Hasta el tercer día No sea que vengan sus discípulos de noche Y lo hurten y digan al pueblo Resucitó de entre los muertos Ellos ya estaban Ellos son Ellos van más adelante muchas veces que nosotros Porque ellos concluyen cosas equivocadas Pero las concluyen Entonces fueron y aseguraron Las puertas Con todo y los de la tumba Y los otros Ah si es cierto, es cierto Lo van a robar Porque él dijo que iba a resucitar Y no vaya a ser Entonces le echaron Tranca y candado y puerta Y todo lo demás Pero como el Señor No necesita de puertas El Señor no necesita de paredes No es un fantasma Que atraviesa paredes No, él no necesita también El Señor dice que estaban Los discípulos Cenando Y dice que entró Y ni con la puerta cerrada Él entró Pero él no necesita Si usted le abre la puerta Él entra He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno abre la puerta No dice el Señor Me voy a meter en medio de la pared Y le voy a llegar hasta adentro No No es obligado Es voluntario Si alguno abre la puerta Apocalipsis 3 19 y 20 Vamos a seguir Vamos a terminar En el libro de Juan Capítulo 6 Vaya hacia Juan Capítulo 6 Tenemos ahí Versículo 40 35 Tenemos tiempito Tenemos 7 minutos todavía Lo tenemos 35 Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mi bien Está en Juan 6.35 Llegó Amén Bueno Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mi bien Nunca tendrá hambre Y el que en mi cree No tendrá sed jamás Mas hoy He dicho Que aunque me habéis visto No creéis Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y al que a mi viene No le echo fuera Porque he descendido Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Y esta es la voluntad Del Padre El que me envió Que todo Que de todo Lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite En el día Postrero Y esta es la voluntad Del que me ha enviado 40 Que todo aquel Que ve al Hijo Y cree en el Tenga vida eterna Y yo Le resucitaré En el día postrero Ya sabemos que Cristo Está vivo Ahora tengo una promesa De alguien que no falla De alguien que es poderoso En quien yo he creído Por fe En quien no tengo Ninguna duda De su existencia En mi Señor Jesús No dudo para nada Que Él está vivo Entonces Él me ha prometido No me lo ha cumplido todavía Me lo ha prometido Y entonces yo vivo Bajo esa promesa Que cuando yo muera Voy a resucitar Los otros dicen Que no saben Para donde van Dice la Biblia Los que no tienen esperanza Y después también Sigue enseñando Esa es la voluntad Del Padre Mira el 644 Ninguno puede venir a mí Si el Padre Que me envió No le trajere Y yo le resucitaré En el día postrero ¿Quién nos lleva a Cristo? El Padre ¿A dónde nos va a buscar? A la calle ¿Y dónde está Jesús? En la iglesia ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Por medio de su palabra Aquí en la Biblia Esta es la palabra de Él La Biblia La pueden quemar Pero su palabra sí Pueden dejar de leerla En los colegios Pero la Biblia sí Que la gente Ya no la lee En Estados Unidos La Biblia sí Que hay países Idólatras Pero la Biblia sí Mire este país Permite el Evangelio Pero este país Es un gran mundano El Salvador Por gusto El nombre está bien bonito Hermano Somos el único país Que llevamos el nombre El nombre del Salvador Y el Salvador Y el Salvador del mundo Pero no creen Celebran la La muerte de Cristo En la playa Comiendo torrejas Ay cómo se sufre Con el pescado envuelto Ay Ay no Ya no Ya no quiero Ay es por las espinas Pastor Pero ayer que me A mí me invitaron A comer Ay a mi papá ¿Vas a venir? Y dijo Sí le digo Yo ya llego Rapidito Me vestí Y me fui Solo vine a la iglesia Fui al mercado A comprar una cosa Con la señora Y me vine Y rapidito Yo voy a sacar Ya unas 12 Ya unas 12 Y ya que llego Hasta con garbanzos Me lo sirvieron Y era el juguito Rico Y era como sufría Recordando La muerte del Señor Con pescado Y espinas atravesadas Así celebramos Yo le dije Celebremos recordando La muerte Guardemos En el reposo No un minuto De silencio Porque después Del minuto De silencio Empieza el mascón Del Barça Todos se agarran Un minuto De silencio Pero dándole La pelota Hermanos Se odian ¿De qué sirve? 6.44 Ninguno Puede venir A mí Si el Padre Que me envió No le trajere Y yo le resucitaré En el día Postero ¿Quién es el que tiene La vida? Cristo Versículo 54 El último El que come Mi carne Comer mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día Postero Dice el 53 Si no coméis La carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida En vosotros Hay gente que cree Que el vino Cuando lo consagran Se convierte En la sangre de Cristo Y que si no prueban De ese vino Donde Un pedacito de pan Consagrado Se convierte En el cuerpo Del Señor Entonces hay que comer Ese cuerpo Y beber Esa sangre La sangre del Señor Fue derramada No podríamos Testificar Que esa es la sangre No porque Si vamos a ver El origen de la sangre Que dicen Que es sangre No es del Señor Es un vino Tomado de la tierra La tierra perece La tierra muere No puede ser esa Porque la tierra Está contaminada Cuando digo Que viene de la tierra Es porque una tierra Dio fruto Y ese fruto Sacaron una bebida Hay que tener cuidado Entonces a que se refiere Pastor Usted cree Que el murió Por usted Si Ahí es donde usted Come Y bebe La sangre de Cristo Dijo el Señor Yo te daré De beber De un agua Donde no va a tener Seja más Porque le estaba Sacando agua Del pozo Es más Jesús hizo agua Vino Del agua Se convirtió en vino Lo hizo o no lo hizo Claro Vino embriagante Jamás Vino nuevo Vino para seguir la fiesta Porque Cristo quiere Que siga en fiesta Pero no podemos Venir Y literalizar un versículo Que a todas luces Es una representación De lo que debemos de hacer Para poder ser salvos Ser salvo Implica Creer Si tú crees Que Jesús es el Hijo de Dios Eres salvo Y no le echa afuera Él es el camino Él es la verdad Y la vida Si hermano Para salvarse Tendríamos que tomar Vino Y comer pan Consagrado Jesús No sería necesario Ojo Lo que acabo de decir Si para salvarme Yo tengo que hacer Una obra Jesús es Innecesario Pero si yo Creo Que solamente Jesús Es lo necesario Entonces yo me puedo salvar ¿Y cuál es el premio? Vida eterna Usted ahora es salvo Pero la Vida eterna Tiene que entenderla Por medio De la Resurrección De Jesús Esa es nuestra esperanza Ya estoy seguro De lo que tengo Pero lo que viene Es una certeza Se llama fe Que no ha sucedido Pero estoy seguro Que va a suceder ¿Cuál es mi fe? De que al morir Voy a pasar a la presencia Del Señor Y en el día Postrero Él me Resucitará Y viviremos Para siempre Con el Señor Démele Un fuerte aplauso A nuestro Señor Padre Gracias Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga Esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy al Padre Porque Él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén Gracias Señor Cómo 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 Cómo